Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. En realidad, nosotros no los vemos mucho porque está un poquito alto la iluminación, pero no los imaginamos. Sería buenísimo si tuviéramos más para ver, pero sí es posible. Eso, sin lugar a dudas. Bueno. Gracias. Estamos esta tarde, Gabriela Bímer, Luis Aceituno y Luis G. Martínez, bueno, y yo, que soy Camila Schumacher y que tengo el honor de moderar esta conversación, cosa que es un poco arriesgada de parte de los organizadores porque yo soy una persona bastante poco moderada en general, y entonces, bueno, haré mi mejor esfuerzo y los dejaré hablar a ellos sobre todo. Bueno, ellos son periodistas, escritores de diversas nacionalidades. Gabriela es peruana, vive en España. Luis es guatemalteco. Vive donde puede. No, mentira. Vivo de esta canción. ¿Verdad? Exacto. Exacto. Es guatemalteco y está vivo lo que es de celebrar absolutamente. ¿Verdad? Y Luis G., que es español, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera, pensando en los espejos que nos convocan en los espejos, que es imposible evitar cada mañana, ¿verdad? Yo me miraba hoy y miraba las fotos de ellos que conocía y tal, ¿verdad? Y intentaba mirar lo menos posible para otras ventanas al mundo y pensaba que quizás en este mundo una de las cosas más difíciles es consentir, ¿verdad? Estar de acuerdo con. Está dificilísimo. Las realidades nos condenan o nos obligan o nos dejan ese lugar de disentir, de ser disidentes, ¿verdad? De estar, de reconocerse en algún espejo o más quizás en los otros que vemos. Entonces, bueno, eso era lo que a mí se me ocurrió como para iniciar, no sé. ¿Tu espejo es muy distinto? ¿Tu espejo te refleja a ti o refleja a los otros a tu alrededor? Bueno, buenas tardes. Mil gracias por estar aquí. Y para mí es una felicidad volver a Centroamérica, cuenta varios años después. Es un festival al que quiero especialmente y aunque, no aunque, sino el hecho de que esté en Costa Rica, yo creo que este año le abre un camino de disidencia literaria especialmente importante. Yo intento desde, tengo muchos años ya, desde hace como 30, intento no verme nunca en los espejos, no mirarme nunca en los espejos. De hecho, he escrito algún relato, algún cuento, algún episodio de alguna novela mía de personas que intentan no mirarse en los espejos. Es siempre difícil porque cuando no hay espejos hay escaparates, hay cristales, hay siempre alguna habitación de hotel diseñada por un arquitecto especialmente narcisista o especialmente complicado en la que es imposible no mirarse en el espejo e incluso los hombres mal que bien tenemos que afeitarnos y mirarnos en el espejo. Con lo cual siempre, aunque sea de refilón, uno se ve en el espejo. Yo prefiero, desde hace todos esos años que no me miro frontalmente en el espejo, imaginar en el espejo a esa persona que yo habría querido ser. Y esa persona que yo habría querido ser tiene que ver en el fondo mucho con lo que creo que es el tema de esta mesa, que es hasta qué punto el vivir en sociedades en las que siempre estamos aquí Hay escritores, autores de, como decía Camila, de países distintos, con biografías distintas, que residen en sitios socioeconómicamente distintos y en cualquier caso, en todos los casos, a pesar de esas diferencias, vivimos en sociedades en las que hay una periferia, en las que hay siempre una marginalidad, una marginalidad que uno la mayoría de las veces no escoge, sino que se ve metido en ella. En mi caso, fundamentalmente, la marginalidad fue de género, de género, de inclinación sexual. En mi obra está contado, más ocultamente al principio, mucho más explícitamente al final, lo que supone para alguien que ha vivido en España en un determinado momento, en una sociedad absolutamente machista, como probablemente son todas las sociedades en las que hemos nacido los intervinientes aquí, de repente descubrir que es homosexual y que, por lo tanto, está en una periferia. Probablemente yo habría sido una persona vulgar, mediocre, no habría tenido más conflictos con el mundo al que pertenecía, si hubiera sido heterosexual, si hubiera llevado una vida normal. No es algo que elegí, por lo tanto, no es algo que yo pueda reivindicar como un heroísmo. Lo que sí puedo reivindicar, no como un heroísmo, pero sí como una actitud, es el hecho de que, en un determinado momento, al mirarme en el espejo y reconocer que estaba en esa periferia, sí tomé la decisión correcta, no la incorrecta, la decisión correcta de ir mostrándome y de ir denunciando, de ir abriendo, o mejor dicho, de ir poniendo ese espejo ante la sociedad en la que vivía para mostrar esas deformidades, esos vicios que la constituían, esa intolerancia, esa violencia a veces invisible en la que vivía. Yo creo que todos los temas que están enumerados en esta mesa, que tienen que ver con la migración, que tienen que ver con el género, que tienen que ver con ese sentimiento de penumbra o de oscuridad en el que uno se encuentra algunas veces cuando se mira en el espejo, la decisión, y ese es el punto en el que yo creo que los escritores podemos aportar o no, podemos ser escritores de verdad o no, consiste justamente en decidir si queremos reflejar o si queremos esconder. Yo creo que es evidente que la respuesta correcta es reflejar y no esconder, denunciar y no esconder, y con mejor o peor tino, eso es lo que yo he intentado hacer. Ahora, pensando en lo que decía Luis G., y en lo que conozco de tu obra, Gabriela, yo pensaba, bueno, escribir para eso, para denunciar, para dejar constancia, tu trabajo, está muchísimo más acá de la ficción, ¿verdad?, realmente te metes, hurgas, en cárceles, en realidades trans, en la maternidad, de una manera donde hay mucho más que el cuerpo puesto ahí, y entonces, bueno, eso es para denunciar, es para abrir la mirada, para que, cuál es tu intención en ese... Gracias. Hola, ¿qué tal otra vez? Encantada de estar aquí en el festival y aquí con todos ustedes, con esta mesa. Yo creo que hay una parte de denuncia, hay una parte de, un intento por hacer visible, hay un intento por sacar del armario, hay un intento por levantar la alfombra, por abrir puertas, por abrir ventanas, y también por mirarnos directamente a los ojos, a nuestros propios ojos en ese espejo, ¿no? En mi escritura hay mucho de autorreferencia, ¿no? He hecho una escritura del yo, ¿no?, que precisamente a veces ese espejo lo que me ha reflejado es algo no agradable, ¿no?, o no fácil de asimilar, ¿no? A veces lo que te ponen de frente, ¿no?, es un espejo que no es el que tú quisieras ver, ¿no? Quiero decir, muchas veces lo que está ocurriendo es que estamos mirándonos, ¿no?, en unas terribles y dolorosas formas de violencia, ¿no?, que se quieren proyectar sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros deseos, por encima de nuestras orientaciones y nuestras luchas, ¿no? Yo por eso he intentado hacer una escritura que, de alguna manera, quizá podría terminar en una especie de autoamor, podría terminar en una especie de liberación, siempre colectiva, ¿no? Aunque he dicho que he hecho una escritura, pues sí, desde mi mirada, desde una subjetividad en particular, intento que siempre ésta se abra hacia el mundo, hacia la comunidad, ¿no? Y es esas visiones de mí que puedo haber tenido, a veces dolorosas, ¿no?, que son las que me ha hecho creer el mundo muchas veces, esa hostilidad, ¿no?, que también tenemos que soportar cada día las mujeres, ¿no?, por ejemplo, nada más, o las mujeres de un determinado, con un determinado cuerpo, ¿no?, es a esas violencias, ¿no?, que respondemos, que respondemos con memoria, que respondemos con escritura, que respondemos quizá con una cosa ahora mismo que tiene que ver mucho con la denuncia también, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso de cambio fundamental que tiene que ver con lo que decía Luis, de dejar de callar, ¿no? Y esto se está viendo, ¿no?, en todos los colectivos que de alguna manera nos estamos aliando, ¿no?, o nos estamos volviendo, sí, cómplices todos en esta lucha, porque hemos comprendido que hemos estado de alguna manera normalizando una serie de violencias muy terribles, ¿no? Entonces, en mi escritura está, ¿no?, también una parte luminosa, ¿no?, acerca de esa necesidad de que podamos vivir nuestros deseos, ¿no?, que podamos amar de la manera que queramos amar, criar de la manera en que queremos criar, maternar de la manera en que necesitamos hacerlo, ¿no? Y hay una parte también que tiene que ver con todas esas sombras, ¿no?, a las que queremos, pues, llevar esta luz, ¿no?, para que realmente terminemos, ¿no?, con las diversas opresiones y acosos, insultos, bullying que sufrimos diariamente, ¿no? La exposición que muchos de aquí tenemos, no solo con nuestros libros, sino siendo periodistas diariamente, por levantar la voz, por dar nuestra opinión, por aparecer en redes, somos, cada día, cada día tenemos que soportar ese acoso, ¿no? Y la respuesta siempre es, voy a volver a salir, ¿no?, voy a volver a dar la cara, porque es distinto cuando lo que haces es sacar un libro, pero cuando lo que haces es hablar y sostener esto, ¿no?, y posicionarte con tu cara, con este cuerpo, delante de un público o en unas pantallas, ¿no?, la cosa es mucho más virulenta, ¿no? Entonces, para mí es importante romper, romper con el silencio, creo que lo estamos logrando, y creo que no, que todos estos colectivos, precisamente que antes estaban silenciados, están consiguiendo un cambio cultural fundamental. Y, bueno, casi que más allá, digamos, del guiño del principio, lo obligado es ir desde Guatemala. Digo, todo esto que hablaban de las marginalidades, de las violencias, ¿verdad?, de plantearse otra manera, de exponerse, porque es que no hay otra manera que no sea estar expuesto, digo, me parece a mí, ¿cómo se vive desde tu lugar? ¿verdad?, es un lugar particular ahorita. Bueno, en principio, buenas tardes, es realmente un gusto para mí estar aquí, en Centroamérica cuenta, pero sobre todo esto me permite regresar a Costa Rica, es un país donde siempre me he sentido muy bien y siempre me he tratado muy bien por alguna manera, por alguna razón, perdón, y ya tenía algunos años sin venir, qué sé yo, seis, siete años, ¿no? Entonces, siempre es bueno regresar a aquellos lugares en donde alguna vez fuiste feliz o lo pensaste que lo fuiste. ¿Cómo se vive todo esto en Guatemala? Pues, como se vive en todo el mundo, ¿no? Yo creo que lo que más me aterroriza es cómo vas integrando todo esto a tu normalidad. Porque a pesar de todas estas agresiones, a pesar de toda la violencia, a pesar de toda la crudeza de la realidad, pues tienes que vivir, tienes que vivir una vida cotidiana, tienes que, qué sé yo, que trabajar, que estar con la familia, tienes que moverte, ¿no? Entonces, empiezas a integrar todo eso a una normalidad. Y eso, cuando lo piensas, es horroroso, porque no es normal. Es decir, no, 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 no está bien vivir, digamos, dentro de estos climas de inestabilidad y de violencia perpetua y de agresiones. Pues, no, no, no es bueno vivir de esa manera. Pero, sin embargo, pues vives, ¿no? Porque no te queda de otra. Aún si te sientes fuera del lugar. Y más, digamos, yo que vivo en una especie de esquizofrenia desde hace mucho tiempo entre el periodismo y la literatura. Bueno, como decías antes, un poco para justificarte, que la literatura alimentaba tu espíritu y el periodismo alimentaba tu cuerpo, ¿no? Tu estómago, por supuesto. Dentro del periodismo ya no solo esa realidad se vuelve normal, sino se vuelve banal. Y empiezas a adoptar una actitud también muy cínica, ¿no? Frente a esa violencia, ¿no? Es decir, chistes así negros, horrorosos, en las redacciones de los diarios, donde, bueno, luego de cinco muertos en noticia, pues si son menos, pues les das un breve o cuestiones así, pues cuando la violencia también se empieza a convertir en estadísticas, ¿no? Una cuestión abstracta, ¿no? Es decir, la muerte la concibes cuando le das cuerpo a esa muerte. Cuando es una persona que se murió, puedes, qué sé yo, conmoverte, ¿no? Pero si te dicen al final, bueno, se murieron 17 personas, como que esas cifras se te empiezan a oscurecer. No las relacionas necesariamente, digamos, con que son seres humanos, ¿no? Gente que es como vos, pues, que va a su trabajo, pues que trata de sobrevivir el día a día en un país como Guatemala, que tiene tu edad o qué sé yo. Bueno, pues que vive, ya todo eso se te empieza a oscurecer, ¿no? Y tienes de alguna manera que huir de eso, ¿no? Para poder como resignificarlo, para saber realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Por otra parte, es también una realidad que te obliga a estar despierto. Es decir, que te obliga siempre a estarla interpretando. Bueno, posiblemente por la condición de mi trabajo o eso, pero es una realidad que siempre te está cuestionando. Y los sucesos que caen uno encima del otro, como vos decías, y hace que uno no pueda recordarlos, excepto que sean extraordinariamente macabros. Porque ese es otro problema, lo que decís, digamos, somos países que nos hemos, o nos han robado la memoria, o nos hemos quedado sin memoria. Bueno, es que... O la memoria es tan traumática que prefieres borrarla, ¿no? Tantísimas veces, sí. Bueno, y Luis lo planteaba en uno de sus libros también, ¿verdad? De reencarnar para no tener memoria. Digo eso, de no tener memoria, o de no recordar, o de... Y uno dice, bueno, la memoria uno a veces la quiere perder, pero desde los lugares de la escritura y del periodismo, la apuesta parece ser la contraria, parece hacer memoria, dejar constancia, construir. Desde ahí, entonces, no sé. Yo creo que nuestra tarea, vuelvo a lo que decía antes, nuestra tarea, ahora que estamos poniendo esa palabra que faltaba un poco en este rompecabezas que estamos haciendo en esta mesa, es la palabra memoria, nuestra tarea como escritores, y, bueno, ellos como periodistas, yo como periodista muy ocasional, es justamente conservar la memoria. Una cosa es que a uno le apetezca, necesite a veces el olvido para poder vivir, para poder sobrevivir, para poder superar determinados momentos intensos de dolor, y otra cosa es que realmente consiga olvidar y que, por supuesto, a la hora de hacer su tarea, que es la de escribir en un periódico, en una revista o en un libro, no conserve esa memoria. Yo creo que justamente, y nunca son pocos los sitios donde hay que decirlo, estamos viviendo, yo conozco de cerca la experiencia europea, y ahora mismo vivo en un país que casi es una pequeña isla, por fortuna, pero estamos viviendo, sorprendentemente, una época que yo no creí que volvería, no, no que volvería, que yo no creí que llegara a conocer, en la que se ha olvidado todo, o en la que se está olvidando todo, creo que en Latinoamérica está pasando también, y creo que, por supuesto, está pasando en Norteamérica. se está olvidando lo que, aunque parezca paradójico, y yo creo que de ahí surge toda la fuerza del Me Too, se está olvidando lo que ha supuesto el machismo, se está olvidando lo que ha supuesto, lo que supuso en el siglo XX, el racismo, se está olvidando lo que supuso la xenofobia, se está olvidando lo que supuso la intolerancia política, se está olvidando hasta unos niveles verdaderamente estremecedores. Yo, en mi último libro, que es un ensayo, hago confesión de que he dejado de creer en el ser humano definitivamente, y sobre todo he dejado de creer en las posibilidades de que la ilustración, es decir, la educación, el conocimiento, y la cultura, el progreso, nos hagan mejores. Yo creí que, después de la Segunda Guerra Mundial, habían empezado a cambiar las cosas linealmente para bien. Ahora están volviendo a cambiar casi linealmente para mal. nuestro trabajo es contar eso. Nuestro trabajo es contar eso muy de cerca. Muy de cerca quiere decir muy, en el caso de Gabriela, en mi caso, a Luis, no lo he leído, desde el yo, desde lo que uno ha mirado, desde lo que uno ha observado, desde lo que uno ha sentido, desde lo que uno ha deseado, cada uno tiene su territorio de denuncia que es, al mismo tiempo, su territorio de memoria. A mí, me molesta, en alguna medida, la literatura como denuncia, como actitud de denuncia. No soy un escritor en ese sentido que se siente para combatir, pero es evidente que el único sentido que tiene la literatura es volcar ese corazón estrangulado que en algún momento hemos tenido y que tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando. Ninguno de los que estamos en este lado de la mesa, ninguno de los que pasen en todo el festival Centroamérica cuenta por este lado de la mesa, ningún escritor habría sido escritor si hubiera sido feliz. Si hubiera sido feliz, que a veces quiere decir si no hubiera visto en terceros en el mundo en el mundo en el que les rodea la infelicidad, la opresión, la marginalidad, el sufrimiento, el recordar eso, el contar eso, el reflejar eso, es la tarea que tenemos, es lo que hacemos como escritores. El otro día me fui de vacaciones en España, en Madrid, a un pueblo muy cerca, en Guadalajara, donde hay unos grandes pantanos que me parecieron como, bueno, se hacía hasta surf ahí, como un agua estancada, y de repente ahí hablando con la gente me dijeron que esos pantanos los había construido Franco, porque Franco era como un tipo que, el dictador ¿cuántos años estuvo? 40 años en el poder, pues como todo dictador pues le había dado por lo mastodóntico, por las obras monumentales y se hizo obras hidráulicas. Esto, yo estaba ahí en esa, vacacionando ahí frente a ese pantano donde me bañé además, justo cuando en España se debatía todo este tema de si debía de ser desenterrado Franco y llevado a otro lado, en un lugar menos de honores, porque ahora mismo está en un lugar de máximo relucimiento todavía, después de tantos años y cuando todavía en ese país no hay, como por ejemplo en mi pequeño país una comisión de la verdad que haya revisado todo este tema y ahí me dijeron que, bueno, yo estaba mirando ese pantano mientras estaba debatiendo en España eso, si se debía mover y cómo todavía la derecha, la ultraderecha, decía, bueno, ¿para qué? ¿para qué mover? ¿para qué recordar? ¿para qué? Eso hay que olvidarlo, ¿no? Finalmente hay muchísimos países, culturas, lugares donde el olvido ha sido la manera de seguir adelante, ¿no? De hecho, eso es un borrón y cuenta nueva. Yo propuse en una de mis columnas porque normalmente lo que hago es escribir desde España con una voz de una sudaca que también tiene su propia memoria, que también tiene su propia cultura de muertos, también tiene sus propias guerras y de repente se encuentra en otro país donde tiene sus propios dolores, sus propias penas y sus propios dictadores enterrados y muchísimos, muchísimos, miles de personas que aún esperan desaparecidas y enterradas clandestinamente, que aún esperan memoria, que aún esperan justicia, ¿no? Y propuse que pusieran a Franco, el cadáver de Franco en uno de sus pantanos, ¿no? Y que podía ser muy entretenido para muchas de sus seguidores estar como yo tomándose un cóctel, ¿no? Y viendo surfear a gente en su obra, ¿no? Y yo qué sé, estos son como los, digamos, procesos, digamos, de escritura que me ocurren por dónde estoy, ¿no? Por dónde estoy situada, ¿no? De dónde vengo, en qué limbo de repente me encuentro, ¿no? Y me hace pensar también en todo lo que hablábamos con el tema de la violencia de género, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mí me tocó hace poco escribir, por ejemplo, cuando hace un año liberaron, ¿no? De su indult, le indultaron a Fujimori, lo liberaron de la cárcel después de una de esas cosas que tiene, que ha hecho bien mi país, ¿no? En meter a presidentes a la cárcel, eso es tener memoria, ¿no? Presidentes corruptos o presidentes asesinos o dictadores, ¿no? Algunos están procesados y otros ya están dentro y otros están en el hospital haciéndose los enfermos y algunos se han suicidado, es alucinante, qué país, es como... De todo, Entonces, toda esta... La historia, cuando indultaron a Fujimori, menos mal, ya lo devolvieron, pero allí escribí una crónica que era... Se llamaba El dictador que odiaba a las mujeres, ¿no? Y el repaso que hacía era algo que normalmente se ponía en todos los crímenes de Fujimori en una misma bolsa, ¿no? Pero a mí me interesaba hacer esto, ¿no? O sea, hablar solamente de cómo había sido Fujimori respecto a las mujeres, cómo había usado a ONGs feministas, cómo había torturado a su mujer, cómo había esterilizado a millones de mujeres en los Andes a la fuerza, sin decirlo, ¿no? Cómo era un sistema construido precisamente para odiarlas, para oprimirlas, ¿no? Y cómo se había valido de muchas de ellas también para que apañaran sus crímenes, ¿no? Muchas de las mujeres políticas que había, ¿no? En sus impuestos de poder, lo que hacían era defenderlo con un cinismo y con una mentira y con un terrible olvido, ¿no? Precisamente una de esas personas, ¿no? llegó a decir que la gente se auto-torturaba, por ejemplo, o se auto-desaparecía, ¿no? Creo que está en nosotros, ¿no? O sea, el poder simbólico que tiene, ¿no? Que haya gente que dice estas cosas, ¿no? Que podamos llevar todo esto al plano del relato, ¿no? Por un lado, el testimonio, ¿no? Por un lado, de ese proceso también de desenterramiento, pero para seguir adelante, ¿no? Eso que nos han enseñado los procesos de varias dictaduras en Latinoamérica, el trabajo enorme que ha hecho mucha gente en ese sentido y que se ha querido desaparecer, eso también es lo que contamos como dice Luis, ¿no? Estamos ahora en un momento reaccionario de retroceso donde un partido Ponte en España ya acaba de quitarle todos los recursos económicos al tema de la memoria histórica dentro del gobierno de Andalucía, ¿no? Y si llegaran al poder lo harían en toda España y seguirían enterrando y enterrando la memoria, ¿no? Y eso está pasando en Brasil con la historia de los indígenas, con este hombre que ha entrado al poder, ¿no? Y seguirá pasando. Entonces, lo que somos es la resistencia, lo que somos es la resistencia y también desde la escritura, ¿no? Creo que lo que nos toca es eso, seguir recordando y seguir acompañando estos procesos que llevan tiempo y que han tenido grandes conquistas y que tenemos que evitar creo a toda costa que se retroceda en ese sentido, ¿no? Luis, ¿cómo incidir así desde el margen? O sea, desde los márgenes, desde el lugar que nos queda que sin duda verdad es es el de la disidencia, ¿cómo lograr incidir? ¿cómo apostar de verdad por la memoria, por la verdad y por todo esto en medio de tantas avalanchas? Mira, yo siempre recuerdo lo que Mario Monteforte, que es un gran escritor guatemalteco, me dijo un día, ¿no? Me dice, mira, cuando ya todos nosotros de aquí a 300 años, cuando ya no quede absoluta memoria de lo que fuimos, cuando todos nosotros estemos muertos, absolutamente todos, libros como el Popol Buh o Hombre de Maíz de Miguel Ángel Asturias van a continuar estando ahí, ¿no? Dando noticia de lo que alguna vez fuimos, de cómo amamos, de cómo odiamos, de cómo nos enfrentamos a la adversidad, de cómo fuimos felices, de cómo nos, qué sé yo, ¿no? De cómo fue nuestro tránsito por este mundo, yo no creo que estemos viviendo una época especialmente confusa, yo creo que, bueno, todas las épocas han sido confusas a su manera, ¿no? Creo que hay una obligación que tenemos como como escritores, como periodistas y es jamás olvidar lo que fue esos tránsitos por el infierno que pasamos en nuestras sociedades, sea desde cualquier tipo de condición condición, ¿no? Es decir, no es que el fascismo sea algo nuevo, el fascismo siempre estaba allí y aún si en algún momento, qué sé yo, los años ochenta, noventa, creíamos que vivíamos una sociedad, como tú decías, que iba hacia adelante, hacia el cambio, que habían realidades, que habíamos dejado atrás, pues no, pues estaba, esa gente, estas ideas estaban ahí, incrustadas desde abajo como esperando su momento, como esperando su tiempo para surgir, ¿no? Y creo que también hubo de parte de todos nosotros una especie de olvido de todo eso, ¿no? de que eran realidades que estaban ahí, que las quisimos ver, ¿cómo no? Eso nosotros ya somos muy modernos, nosotros ya avanzamos hacia una modernidad absoluta, hacia otro tipo de mundo y bueno, nos estamos dando cuenta de que no es verdad, ¿no? Entonces yo creo que una de las obligaciones de cualquier persona que escribe, ¿no? Y que hace público lo que escribe, el principio es la de no olvidar ¿no? Sí. Más que de recordar no olvidar eso, ¿no? Y tenerlo siempre presente, ¿no? Yo soy una de estos que creció, mi generación creció con Blade Runner, ¿no? Entonces tenía mucho miedo de ver la segunda parte y en realidad la segunda parte es verdaderamente mala, pero tiene cosas interesantísimas, ¿no? Esta cuestión del blackout, ¿no? Existió un blackout en algún momento nadie, nadie nos dimos cuenta que nos dejó sin memorias, ¿no? Y alguna vez todos nos sentimos esta parte de la película, de la segunda película, como Decker, ¿no? Metido en una especie de hotel, así como de Las Vegas, dentro de un campo radiactivo minado, escuchando canciones de Elvis Presley, ¿no? Por una una rocola, ¿no? Y con un montón de libros y de vinilos y creo que somos también nosotros un poco como rescapados del siglo XX, que no nos cuesta mucho, digamos, entrar en otro orden de realidades que nos espantan, ¿no? Que es otro tipo de referencias, otro tipo de concepciones del mundo que te espanta saber de dónde surgió todo eso, ¿no? Lo que hablabas de decir este regreso del machismo, este regreso de la falocracia, de la violencia, de la dictadura, digamos, de los fundamentalismos religiosos, ¿no? Esa especie de regreso de la edad media, solo que ahora con redes sociales para difundirse, ¿no? Pues, no te lo explicas, ¿no? Es decir, pero corresponde a una lógica que posiblemente, pues, qué sé yo, a gente de mi generación se le escapa, ¿no? Y es una lógica que es difícil de seguir, ¿no? Pero ahí estamos y la única obligación que tendríamos es dejar testimonio de nuestro tiempo, de qué pasó, de qué vimos, ¿no? De qué fuimos testigos y de describirlo de la mejor manera, de describirlo de la manera más correcta que nosotros podamos de esa realidad, ¿no? No, y ahora, ahora que lo veo mejor, lo vemos mejor, digo, y que nos vemos también, tenemos más rato de vernos y hablando de lo que decías, digo, lo más, porque decías de la generación y tal, y no necesariamente somos de la misma, pero casi, casi, digamos, no, tampoco, tampoco, pero a mí se me escapa también de mis posibilidades de comprender y quizás entre todos logramos, quizás, si es comprensible, porque lo más evidente es la diversidad, o sea, basta un vistazo, basta escucharnos y aún cuando estemos de acuerdo y aún cuando encontremos puntos de coincidencia, lo más claro es que somos diversos y sin embargo, lo otro el universo, la norma, nos ha caído encima y nos convence, bueno, y convence a la mayoría de que es por ahí. No, no, no sé si hay una respuesta convincente a esto, pero a mí siempre se me viene a la cabeza ese momento que no creo que sea cultural, que tiene que ver con con lo biológico, con lo humano, de la adolescencia. Yo creo que todos, a medida, es algo que le he oído a mucha gente y por lo tanto sé que no es una sensación exclusivamente mía, a medida que vamos creciendo y llegamos a la cincuentena, en mi caso, supongo que en la sesentena pues será igual y en la setentena será igual, te das cuenta de que a pesar de que ya has vivido muchos años, de que eres aquello que cuando eras niño te parecía que representaba el conocimiento, la sensatez, la experiencia, en el fondo tú sabes que sigues siendo un absoluto imbécil, un indocumentado, un inmaduro, que en el mejor de los casos si lo haces bien tienes unos ciertos trucos para bandear los inconvenientes de la vida, pero que sigues siendo ese adolescente inseguro y perplejo que eras. Estoy diciendo todo esto porque yo creo que ese momento de la adolescencia tan paradójico también en el que queremos no estar fuera del foco porque te señalan, queremos ser los mejores, eso sí, pero lo que no queremos es ser distintos. En la adolescencia normalmente uno quiere pertenecer a la masa, quiere pertenecer al grupo, de hecho la adolescencia es cruel, la adolescencia y la infancia es cruel con aquellos que son distintos, con el gordito, con el negrito, con el mariquita, con el gafotas, con... siempre se busca esa diferencia para señalar, para insultar, para marginar. yo creo que eso forma parte de la miseria de la condición humana y yo creo que eso aunque nos educamos continuamente para perderlo, no lo perdemos del todo y siempre hay algo que sale en nosotros de ese adolescente bruto de ese adolescente cruel y de ese adolescente que prefiere ser normal. No, la palabra norma es a veces terrible, pero la palabra normal sí tiene algo de cálido, algo de acogedor. es evidente que somos diversos, es evidente que somos diversos en forma de amar, en forma de mirar, en forma de sentir, en temperamento, en culturas, en paladar, en todo. Sin embargo, a pesar de todo, yo creo que hay momentos en los que lo que no queremos es ser muy distintos al paisaje que nos rodea. nos gustaría ser, pero tampoco, porque luego cuando así ocurre la gente también se lamenta los mejores, pero luego también es muy terrible ser famoso, ser, tener unas metas que ya no puedes superar. Al final hay un punto renacentista en esa mediocritas que resulta envidiable y yo creo que de ahí vienen todos los males que son males de los que tú hablas y por los que preguntas. ¿Será que la adolescencia se ha extendido demasiado? Digo, en tantos otros niveles. Estos conversatorios tienen, que son cortísimos, ¿verdad? Digo, no más, pero quería... No, solo decir que es verdad que cuando la diferencia en el aislamiento es dura. Yo creo que lo interesante es que cada vez más hacemos comunidad a través de nuestra diversidad. Como que vamos buscando compañeros de andadura justamente porque se comparten esta disidencia que decías al principio, que se comparte lo que fue antes un sentimiento de no encajar y luego la certeza de que eso es lo único que somos, distintos. yo también lo he hecho como testimonio, como crónica personal y lo he hecho también como activismo, lo hago diariamente digamos militando pues en la vida diversa y hablando de mi familia diversa, hablando de mis relaciones de pareja diversa, hablando de mi crianza diversa, de mi parto. Creo que es importante que se diga que se cuenten estas otras historias que por lo general no tienen tantos referentes y que sin embargo se siguen construyendo contra todo y así un poco hackeamos lo normal que es al final una farsa. O sea, yo tengo un hijo por ejemplo con otras dos personas y el sistema no permite que mi hijo lleve tres apellidos y entonces por ejemplo le pusimos como segundo nombre mi apellido entonces él se llama Amaru Biner Lanchares Rodríguez y parece bueno, es un guiño y es una manera así como desobediente digamos de pasar esto hasta que llegue el día en que esto se convierta realmente en algo de derechos de protección de verdadera de verdadero reconocimiento ante todos también No, yo creo que digo en definitiva no solamente reivindicar la diversidad las diversidades porque solo plurales existen sino bueno levantar contra todas estas cuestiones la unicidad verdad y el colectivo que tanto mencionabas o sea reconocernos como igualmente diversos verdad y a partir de ahí construir memoria verdad a partir de ahí mirarnos en un espejo que bueno en general no conozco ninguno tan amable que me devuelva justo lo que yo pensaba que quería encontrar del otro lado pero pero reconciliarnos con los espejos aún los que están rotos seguir construyendo memoria verdad algo tan tan paradójico y tan osado como lo que como lo que planteó Luis de que la historia va a seguir dando noticia de quienes fuimos verdad que ahí y ahí toda una paradoja espectacular y bueno y seguir apostando y en estos días aquí están para que los aprovechemos están sus libros y nada un aplauso aprovechen no por favor aprovechen no buenas noches muchas gracias muchas gracias por acompañarnos en esta noche a continuación tendremos dos mesas más continuamos con latinoamérica o tierra de utopía si gustan acompañarnos pueden permanecer en sus asientos gracias 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 Gracias.